¡Aplausos! Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame, obesa, que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O quiereme y defiéndeme Es lo mejor Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Amor, 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 amor Te acepto como quiera que seas Créeme y sálvame Créeme y sálvame Amor, amor, amor 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor